Bienvenidos a New World y hola amigos como vieron en el título hoy les ofrecemos 5 animes donde el protagonista es una leyenda pero nadie lo sabe nos gusta subir mucho tops de anime así que si te gusta esto puedes suscribirte y además ver las noticias y estrenos más destacados del anime nos gustaría saber tu opinión y que tops de anime te gustaría ver ya que con esto nos motivarías a subirlos y su opinión es importante sin más que decir comencemos y como puesto número 5 tenemos el anime llamado The Unlimited Kyubo Kyusuke la historia se encuentra ubicada en el presente donde existen personas con poderes especiales y spurs y debido a ello son discriminados por los normales debido al miedo que les tienen el hombre llamado Kyubo Kyusuke es uno de los spurs más poderosos que ha conocido la humanidad y es el líder de una organización terrorista llamada Pandora cuyo objetivo final es exterminar a los normales para crear un mundo mejor para los spurs donde estos no tengan que ser utilizados como armas por los gobiernos y puedan vivir en paz el inspector Andy Hinomiya se ha infiltrado en el barco de la organización con el fin de destruirlos desde adentro pero resulta que el inspector también es un spurs un anime sencillamente épico que por sí mismo deja grandes interrogantes y afirmaciones ya que se muestra desde el interior de una organización armada que a través de la violencia busca la igualdad entre los spurs y los normales surge una de las preguntas más importantes es la violencia el medio para llegar esa respuesta en Kyubo es un claro sí ya que él ha sido víctima de las peores instancias de la humanidad donde ésta le ha dado un terrible golpe a él ya que fue traicionado por quien más confiaba el personaje principal no es enteramente malo y tampoco es enteramente bueno él no deja de ser un terrorista y tampoco deja de ser quien le ha brindado un espacio a los spurs que han sido abandonados por sus padres para que tengan una vida normal es simple clarificarlo como un terrorista importante sin conocer lo que le ha pasado y su manera de pensar este anime sencillamente logró superar mis expectativas y alguno de mis preficios no con ideas innovadoras sino que con una producción bastante decente a la hora de construir y dar vida a esta historia el título de este anime traducido al español es algo así como ¿qué haces durante el fin del mundo? ¿estás ocupado? ¿no salvarías? es un anime de dos episodios de duración adaptando las novelas ligeras con el mismo nombre la serie está ambientada en un mundo en que las bestias han llevado a los seres humanos a la extinción el deber de luchar contra las bestias está en manos de las hadas que están destinadas a usar su poder para empuñar espadas sagradas llamadas Cairón y con el tiempo encontrar la muerte un único ser humano llamado Willard despierta después de varios cientos de años y ve como continúa aún la lucha en contra de las bestias que destrozan todo a su paso mientras él busca un motivo por el cual sigue vivo se verá con el trabajo de cuidar a las pequeñas hadas que lucharán y se sacrificarán para proteger al mundo la historia nos presenta una melancólica triste pero igualmente optimista narración sobre el último héroe humano tratando de vivir alejado del conflicto luego de despertar varios siglos después de la extinción de la humanidad sin embargo un trabajo simple de cuidador de armas lo termina convirtiendo en el cuidador de un grupo de niñas pequeñas hadas que son consideradas las últimas armas capaces de hacer frente a las bestias que destruyeron el mundo y obligaron a las supervivientes de otras razas a sobrevivir en islas flotantes en el puesto número 3 tenemos el anime llamado Crown Sealed Regius es la adaptación animada de 24 episodios de las novelas ligeras que tienen el mismo nombre la trama nos presenta un mundo inhóspito y estéril debido a una gran contaminación que desoló el mundo los humanos ahora viven en ciudades domomóviles las cuales cuentan con sus propias conciencias y se mueven por la tierra muerta buscando los minerales que necesitan para funcionar cada ciudad entrena a grupos de personas que participen tanto en enfrentamientos por los minerales con otras ciudades o para defenderse de los insectos contaminantes las únicas criaturas que sobreviven en la tierra y pueden poner en peligro a toda la ciudad así nuestro protagonista viene llegando a una ciudad para estudiar ya que desea abandonar su pasado como guerrero lamentablemente él se habrá obligado a unirse a las tropas militares y seguir luchando en el puesto número 2 tenemos el anime llamado Hagure Yusha no Estética con un género de comedia, edging y acción con 12 capítulos la historia de Hagure Yusha no Estética es la historia de Akatsuki Ousawa quien es un héroe que vuelve de otra dimensión llamada Areisado en donde las historias de magia y doncellas son de verdad Akatsuki llega a nuestra dimensión con una muchacha llamada Miu quien podrá variar es la hija de Satán esto supondrá un conflicto con la organización Babel que se encarga de controlar los viajes entre mundos y tienen una academia donde la gente con poderes como Akatsuki luchan entre ellos en los pros de esta increíble serie las peleas están geniales con respecto a la animación y el diseño de los personajes está muy bien logrado respecto a la historia he de decir que está bien y que incluso hasta me parece interesante una organización como si fuera una escuela en donde se entrenan a jóvenes que viajarán a distintos mundos para salvarlos la trama en sí tiene potencial o por lo menos a mí me lo parece a la trama se le pudo haber sacado provecho habría sido una buena serie si le quitas un poco el hecho para mi gusto creo que las situaciones hecho están muy bien logrados o sea no le quitan la trama a la serie en los puntos negativos también puedo encontrar que no conoces por completo a todos los personajes y sus historias sinceramente este es un anime que te deberías ver en este tiempo de cuarentena y como puesto número 1 pero no menos importante tenemos el anime llamado Rokudenashi Majutsu Kushi To Akashic Records este quizás sea uno de los animes más conocidos sobre magia y humor y es que realmente está muy entretenido y sobre todo te saca una buena sonrisa Rokudenashi Majutsu Kushi To Akashic Records es el nombre largo para referirse a la historia de un instructor de magia que como sustituto da clases en la academia imperial del reino de alzano abreviadamente se puede mencionar como los expedientes akashicos que son un comprendido de libros y documentos que recopilan las instrucciones sobre artes mágicas que se imparten en esta academia de magia Rokudenashi Majutsu Kushiuki To Akashic Records al igual que Harry Potter nos relata una historia cuyo argumento principal es la magia que en este caso es enseñado a un grupo de jóvenes magos aprendices se diferencia de estas historias en que el instructor sustituto está desilusionado de la forma en que se utiliza la magia para hacer las cosas malas sin ningún beneficio a los demás el protagonismo de este relato lo lleva un joven mago de nombre Glenn Radars que al llegar como profesor sustituto demuestra poco interés en dar clases lo que lo lleva a ser considerado como un inútil ya que llega tarde se queda dormido y sus clases son cortas y sin mucho sentido esto le trae serios cuestionamientos de su conducta por parte de los estudiantes aunque el director le tiene paciencia por estar bien recomendado Glenn Radars asome las clases de forma relajada y su clase que es la del segundo año se queja constantemente llegando a ser retado a un duelo de magia por la joven Sistine Feeble que es alumna aventajada sin embargo él demuestra que tiene un gran potencial como mago y los jóvenes terminan aprendiendo grandes cosas y poco a poco comienzan a aceptarlo como profesor este anime no solo se queda en el salón de clases sino que tiene una historia bastante interesante en donde el profesor Glenn Radars tiene un pasado muy sombrío y oscuro y tiene que ayudar a sus dos alumnas más especiales a salir de ciertos apuros en los que una organización malvada está trabajando y a su misma vez demostrar que la magia no solo es con fines malévolos sino que también se puede usar para hacer grandes cosas por las personas y como una recomendación bonos debido a que ya casi llegamos a los 100 suscriptores y lo agradezco muchísimo tenemos el anime llamado Maogakui y no voy a decir el resto nombre porque sinceramente no me sale la sinopsis trata de el tiránico y legendario rey demonio que se reencarna tras 2000 años para su desgracia sus aptitudes como rey demonio le llevan a la academia en la que entrena a los candidatos a nuevo rey demonio y lo convierten en un inadaptado Anos Voldigor fue un rey demonio que radicó a los humanos, a los espíritus e incluso a los dioses pero se aburrió de la batalla eterna y se reencarnó soñando con un mundo pacífico donde vivir tranquilo pero claro lo que le espera tras 2000 años es un mundo en el que sus descendientes se han debilitado mucho debido a que están acostumbrados a vivir en paz y la magia se ha deteriorado hasta un punto extremo Anos entra en la academia del rey demonio que reúne y educa a todos los candidatos para hacer la reencarnación del rey demonio pero la academia juzga mal sus habilidades y lo cataloga como un inadaptado y lo que es más, no creen que él pueda ser la reencarnación del rey demonio mientras todos lo ven como un candidato inferior Misha una chica de la academia se pone de su parte llega al rey demonio para sacudir toda la jerarquía del mundo demoniaco un anime de fantasía, magia, vida escolar y que se está transmitiendo actualmente y que sinceramente queda perfecto con la temática del top y bueno amigos con esto finalizaremos este video espero que les haya sido de su agrado y pasaron un momento de entretenimiento y diversión y que si fue así nos dejaran su pulgar arriba y sus comentarios acerca de que tops de anime les gustaría que hiciéramos un saludo, un abrazo y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video